de todo. Y a propósito de la situación que está sucediendo en la visita del ministro ayer que acusó a la señora Horaida Herrera de haber contaminado a gente aquí en la provincia, tenemos en exclusiva las declaraciones de su esposo, el señor Giorgio desde Italia, quien se ha comunicado con nosotros y nos mandó sus declaraciones con su punto de vista con relación a las declaraciones del ministro en el día de ayer. Vamos a escucharle. Porque quiero... Quiero... Estoy haciendo este video porque quiero hacer alguna pregunta a tres personajes. Así estoy haciendo tres videos. El primer video es rivelto al jornalista Pedro Martín Sánchez. Yo pienso que una jornalista tiene que hacer información sin hacer daño a nadie. Ella está poniendo que la señora de Villarriva provocó la infección del coronavirus en la provincia de Duarte. Ahora pregunto a este jornalista. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Le pregunto. ¿Usted preguntó cuánta gente tenía virus en el avión con el que llegó esta persona? ¿Usted preguntó cuánta gente se infectó al aeropuerto? ¿Usted preguntó cuánta gente se infectó por la calle en el trayecto del aeropuerto? ¿Usted no puede decir cosas que usted no sabe? Y también usted no puede poner a las cuatro esquinas a la gente. Ponerle en peligro de vida a esta persona. Antes de decirle alguna cosa, uno tiene que informarse bien de muchas cosas. Usted dijo cosas que ni usted sabe. Usted está haciendo un artículo solo porque quiere vender este jornal. No sé, el español no es muy bueno, pero espero que la gente me comprenda. Por eso yo le pregunto. ¿Usted hizo toda esta pregunta al Ministerio de Salud antes de escribir esto? Este segundo video está revuelto al jornalista Robinson Polanco. ¿Usted puso en el cable este video donde dos mujeres se están cantando y bailando? Es verdad, estas dos mujeres supuestamente tenían coronavirus. Yo pienso que después de 20 días de aislamiento, donde no hay nadie, tú no puedes hacer nada. Y tú sabes que no tiene más el coronavirus, yo pienso que sea una cosa natural que uno se hace fiesta, se pone. Pero también usted tiene que pensar que esta cosa es una cosa privada, que no tiene que ponerla en ninguna parte. O sea, por eso, mira que puso este video, que robó este video y lo puso en Facebook. Esta persona tiene que perseguirla legalmente. Porque ella es una cosa que no tiene que hacer. La gente tiene la suya privacidad. Este hombre o el hombre que puso esta cosa, que robó este video y lo puso en Facebook, tiene que ponerlo legalmente. Tiene que denunciarlo. Y también Urté, antes de comentar un video, tenía que informarse de dónde vino y de quién lo puso. Esto no es un jornalismo. Esto es una burla. Este tercer video está involucrado al Ministro de Salud Pública. Urté está diciendo que la señora de Villarriba fue negligente y que puso en pericol mucha gente. Ahora quiero recordarle alguna cosa. Primero, el día 5, Urté dijo que la señora se escapó de la clínica, teniendo el coronavirus. El día 6, la señora dimostró que ella nunca se escapó de la clínica y que tenía el papel de la clínica que ella podía quedarse en su casa. El día 6, Urté dijo que la señora no se escapó de la clínica y que tenía el coronavirus de una forma muy blandita y que podía quedarse en su casa. El día 8, el doctor que le diagnosticó el coronavirus se fue en su casa sin guantes, sin mascarilla, sin grafas, sin nada. Ah, sí, como si fuera una cosa normal. El día 10, Urté mandó la seguridad pública a llevarse la señora de su casa con la fuerza. Y ahora esta señora está en el hospital en cuarentena, que ya hace 15 días. Ahora me pregunto, ¿la mala gestión de esta cosa es solo de la memoria o de todo el aparato de seguridad? También porque quiero saber de usted, ¿dónde está todo el hospital que la memoria contagió? Porque, como se sabe, hay solo un contacto directo con la memoria. La señora que pusieron en la clínica con ella. Pero todo el amigo de mi mujer, ninguno, ninguno resultó positivo al coronavirus. De la familia de mi mujer, ninguno resultó positivo al coronavirus. Otra cosa que me pregunto al ministro de la salud pública. Usted hizo un video donde usted está diciendo de la mala práctica que hizo mi mujer. Pero yo estoy mirando una cosa, que usted está hablando, ¿verdad? Está diciendo muchas cosas bonitas para la gente. Pero es toda la gente que está al lado, que yo veo que ninguno está a dos metros de distancia. Cuando usted mismo está diciendo que la gente tiene que ponerse a dos metros de distancia. Hay que poner regla. Esta regla hay que ponerla para todo el pueblo dominicano. Y hay que hacer la cosa, que hacer, que hacer, bien hecha. Porque yo estoy mirando por Facebook que hay mucha gente por la calle. Mucha gente que no está bien, está por la calle porque no tiene recursos para irse a hacer el tampón. Y hay mucha gente que lo dice abiertamente. Que se escapan del hospital, así. Usted, ¿qué está haciendo para toda esta gente? O hay solo una... O todo eso se recolega a la mujer de Villariva. Toda esta gente que está saliendo del hospital. Sin permiso, sin nada, así. ¿Todo eso la culpa es de la doña de Villariva? Eso me estoy preguntando. Hice este otro video porque tengo miedo por la salud de mi mujer. Porque parece que todo lo que está sucediendo en la República Dominicana... Bien, bien, señores. Ahí escucharon ustedes las declaraciones del señor Giorgio, quien es el esposo de Horaida Herrera, quien ha sido diagnosticada con coronavirus. Hicimos contacto esta mañana con la señora Horaida. Ella nos dice que se encuentra en un perfecto estado de salud. Dice que no tienen ya... No siente ningún síntoma. Que ella se siente igual que como estaba en su casa. Que inmediatamente ella se tomó una medicina que le dieron. Bueno, pues ella se siente mucho mejor. Sabemos, sí, que está en cuarentena aún. Y esa es la parte que dice ella que más le afecta. De manera que hacer un llamado a las autoridades... Ciertamente lo que dice el señor Giorgio es cierto. En la visita del ministro, vemos como un grupo de gente está a su alrededor. No sabe cuál de esos pudiera estar contaminado. Vemos que él está hablando incluso sin la mascarilla. Y está haciendo justamente lo mismo que quizás pasó con doña Horaida, que es romper, si se quiere, las propias reglas que ellos han... Exacto, con la mano y el janel con el guante y una persona sin guante se saluda. Correcto. Entonces, el llamado de atención a las autoridades. Vamos a comenzar a poner nosotros mismos las reglas. Y es importante que nos informen si ciertamente ya el director provincial de salud, el epidemiólogo Ramón Morissetti, se encuentra en el Ramón de Lara. Tenemos la información de que sí, que ha sido ingresado con síntomas de coronavirus, pero no se nos ha informado a nosotros como provincia cuál es su condición, cuál es su situación actual. Y además, la situación de él, si fue suspendido de sus funciones, si está siendo sustituido por la enfermedad o si ha sido destituido de su cargo. Y sería importante que las autoridades respondan ante esta situación. Es todo. Muchísimas gracias, Verjana Antigua. Ayer se dijo que en realidad lo que había... Amado. Ayer se dijo que en realidad lo que había era una destitución y que habían traído una doctora de Cotuí a representar el ministerio que él representa aquí, la dirección provincial de salud aquí en San Francisco de Bacolís. Sería bueno confirmar eso y sería bueno confirmar quién es la persona que fue designada en su lugar. Para ver y tener la noticia de manera clara y fidedigna. Para tener una información, si se quiere, oficial, sobre cuál es la situación en términos laborales del doctor Morissetti. Lo ideal no sería entrar en detalles o lo que aconteció, juzgar si el manejo fue el correcto o no, estar en una situación ahora mismo que ha dado positivo con el tema del coronavirus. Y cuidar un poco esa parte. En otros momentos hemos hecho juicio de valor de cómo se manejó todo. Vamos a ver qué sucede más adelante y confirmar esta información. Vamos a ir. Me llamó el doctor Joaquín Polanco. Él se queja. El que me llamó el doctor Joaquín Polanco, Quim Polanco, que se queja de por qué le dimos tanto espacio a Giorgio. Dice él que lo que Giorgio está es justificar la actitud de su esposa. Pero bueno, eso es una opinión de Joaquín Polanco que yo respeto y aplaudo como amigo que soy. Yo estoy de acuerdo con él. Bueno, pero era mi espacio, era mi tiempo dentro de la producción. Por ejemplo, yo manejo dentro de mi espacio los comentarios y los espacios que yo entiendo. Es una responsabilidad nuestra. Luego le tocará a ustedes sus 10 minutos, sus 9 minutos de espacio, donde ustedes agotarán los temas que entiendan del lugar. Recuerda que llevaba más de 20 minutos. Correcto, correcto. Más adelante que Francis, pero por Dios. Pero por Dios. Pero por Dios. Lo llevo aquí el coronel. No, 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 no. No, pero por Dios. Es que es una actitud absurda venir a decir que llevaba más de 20 minutos cuando eso queda grabado. Por Dios. Te viste de... Señores, vamos a preguntar. No te deje. No te deje. No, pero que por Dios. Tú vas a estar con una madre. Yo he hablado poco, oye. Yo he hablado poco. Confianza en las declaraciones del ministro de Salud. ¿Qué es esto? Que no es más... Eso es lo que me pregunto. ¿Qué es esto? A mí mismo no hay programa. No, ajústate tú. No, pues yo no he hablado nada. Ahora, por diablo, el que está hablando eres tú. Te tocará tu tiempo, Francis. Por Dios. Con toda la gente que nos está viendo. No vengas tú a traer una situación que no tenga el tapete. Por Dios. Suerte que está cada uno en tu caso. Muy suegrado. Cuando se trata de ti, tú te molestas. Yo simplemente he dicho que... En el video, estoy de acuerdo con el... No te estoy criticando a ti. Estoy poniéndome de acuerdo con el doctor King. Tranquilo, tranquilo. Esta es la pregunta ayer, Jan. Vamos para que... ¿Qué dice la gente? Vamos a leer, por favor. Ok. Vamos a darle más tiempo al WhatsApp. Porque hay demasiado. No vamos a terminar. ¿Y se está quedando? La gente ayer, Jan, vas a leer los mensajes. Claro. La gente se nos está quejando. Vamos a dedicar un segmento solo al WhatsApp. Hablen con... 37.41. Sería imposible leerlo todo, señores. Son cientos de mensajes. Ahí está el 7296. Dice... Buenos días. Es para decirle que lo mejor es que cada pueblo tome... Bueno, tome su de internar su paciente en su hospital, porque cada hospital tiene su personal que tiene responsabilidad de atender a su paciente. Que no le calguen todas las responsabilidades del Hospital San Vicente de Paul. Me refiero, mientras esté en la pandemia. Vamos con el 37.41. Dice... Veo en el manejo mal el caso de Villarriba. Y para mí se siente que para él, transporte. Recuerden que los guaraneros, que somos el municipio principal, y eso fue la contaminación de San Francisco. Gracias por la inconsciencia. Gracias. Gracias. Gracias.